Un saludo gente, ¿cuál es el mejor momento del año para comprar acciones? Aunque nos hayan vendido siempre que la mejor forma de invertir para obtener una rentabilidad en el largo plazo es estar comprando acciones de forma periódica independientemente de cómo se mueva el mercado, la realidad es que los datos, la estadística y el histórico de los índices nos revelan cosas que probablemente vamos a encontrar en muy pocos sitios porque si comprar en un determinado mes del año o comprar en otro puede significar una diferencia bastante notable en tu cartera de inversiones y ahora lo veremos. Comencemos por el primer dato interesante que tenemos y es el que se conoce como el efecto de enero. Ahora comentaremos el por qué los norteamericanos lo llaman de January Effect pero antes miremos el gráfico histórico de los meses de enero del Standard & Poor's 500 desde 1981 hasta 2014. Debemos tener en cuenta que en este periodo se produjeron crisis muy importantes como la del petróleo en 1981, la de las.com en el año 2000 o la crisis financiera de 2009. Aún así podemos ver que la mayoría de los meses de enero fueron positivos para el mercado. No he podido encontrar un gráfico anterior pero según MarketWatch este efecto ha ocurrido 56 de las 91 veces desde 1928, lo que sería aproximadamente el 62% de las veces. Es evidente que no podemos garantizar que el mes de enero siempre va a ser positivo pero sí que hay una explicación o una posible teoría del por qué se da este January Effect. Mejor dicho hay dos. La primera es por una cuestión fiscal, es decir, la gente quiere reducir sus ingresos imponibles y una de las maneras en que lo hacen es vendiendo acciones en las que están perdiendo dinero para volver a entrar en el mercado comprando más acciones. Y la segunda teoría es algo tan simple como lo son los propósitos de año nuevo. Un gran número de personas deciden comenzar el año con buen pie ahorrando e invirtiendo. Después en marzo ya no se acuerdan pero sí que tiene su efecto en el mes de enero. Pero bueno, seguimos porque ahora comienzan los datos más interesantes. El segundo es el que se conoce como el Rayi de Papa Noel o de Santa Claus, que cada uno lo llame como quiera. ¿Qué es el Rayi de Papa Noel? Pues nos muestra que históricamente los últimos días de diciembre el mercado tiende a ser completamente alcista. Una vez más miremos este nuevo gráfico de los meses de diciembre del Standard & Poor's 500 desde 1950 hasta 2019. Vemos que históricamente la segunda mitad del mes de diciembre es alcista y se ve clarísimo. Es decir, el mes de diciembre tiende a comenzar más bien lento pero poco a poco va cogiendo ritmo hasta terminar el año con lo que se conoce con el nombre del Rayi de Santa Claus. ¿Cuál es la explicación en este caso? Pues que la gente recibe pagos de navidad, pagos extra, bonus en el trabajo. Entonces cogen este dinero, salen a gastarlo, las empresas ingresan más dinero. Muchas de estas se hacen más visibles gracias a las campañas navideñas y al final todo esto el mercado lo toma como algo positivo. Otra explicación también es que algunas personas o instituciones saben lo que hemos comentado antes en relación al efecto de enero y por lo tanto entran al mercado en el mes de diciembre para aprovechar el posible futuro Rayi del siguiente mes. O sea que si compras acciones en las dos últimas semanas de diciembre con los datos en la mano tendrás un 80% de probabilidades de ganar dinero. Aún así presta atención porque esto es importante. Cuando no se da el Rayi de diciembre, es decir, cuando en lugar del 80% de las probabilidades nos toca el 20% restante y por lo tanto el mes de diciembre es negativo, el mes de enero que lo sigue también tiende a ser rojo. Vamos que si compras en el Rayi de Santa Claus y no hay Rayi, vende antes de enero porque si no muy probablemente vas a perder dinero. Otro mes a tener en cuenta es mayo y ahora para lo contrario, es decir, que si compras en mayo las probabilidades de ganar dinero están en tu contra. ¿Por qué? Pues por una simple toma de beneficios. Los inversores ganan dinero durante la primera mitad del año y a medida que se va acercando el verano comienzan a reducir sus posiciones. Los siguientes datos extraídos de la CNBC, a mí personalmente me han dejado flipando, no. Lo siguiente, porque realmente me parece brutal. Cuidado al dato, un inversor que hubiese invertido 10.000 dólares entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de cada año desde 1950 hasta la actualidad, tendría en este momento 4.138 dólares. O sea, una pérdida de 5.862 dólares. 60 años de inversión para perder dinero. Pero mirad porque lo que viene es brutal. Otro inversor que hubiese invertido esa misma cantidad de dinero, es decir, 10.000 dólares, del 1 de noviembre al 20 de abril, también desde 1950 hasta ahora, tendría casi 3 millones de dólares. Sí, señores, no es un error de cálculo, ni un error tipográfico, ni nada por el estilo. Y esto probablemente no lo verás en ningún lado, pero definitivamente no es lo mismo invertir en un mes del año que invertir en otro. Sobre todo si solamente vas a invertir en determinados periodos del año, ni se te ocurra hacerlo de mayo a octubre de forma sistemática, porque tus hijos no te van a querer meter ni en una residencia. El cuarto periodo delicado del año es el conocido como el crash de octubre, y es que algunos de los colapsos más destacados de la historia han ocurrido en este desgraciado mes. En octubre de 1907, si no lo digo mal, hubo corralito en Estados Unidos, algo que desencadenó en una minicrisis. En 1929, el día 24 de octubre, ya sabemos lo que ocurrió, y después el crash del 19 de octubre de 1987. Aún así, también es verdad que este mes ha significado el fin de algunos de los mercados bajistas más importantes de la historia, como por ejemplo el de 1987, 1990 o 2001. Viendo esto, históricamente el mes de octubre podríamos decir que es un buen mes para la inversión. Primera porque si se produce un colapso en los mercados, podemos comprar barato. Y si es un año en el que se termina un mercado bajista, también podemos comprar porque ya sabemos que es lo que sigue. En resumen, teniendo en cuenta todos los datos que hemos visto y en general, los mejores meses para comprar son abril, octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, y como conclusión, ¿por qué debemos dejarnos de tonterías y tratar de estar invertidos en los mercados el mayor tiempo posible mediante compras recurrentes o periódicas con una visión de largo plazo? Pues por esto. Si comenzaste a invertir con 10.000 dólares el 1 de enero de 1980 hasta el 31 de marzo de 2020 sin fallar ni un solo día, tendrías 698.000 dólares. Si te hubieses perdido los 5 mejores días del mercado, tendrías 432.000 dólares. Si te hubieses perdido los 10 mejores días, tendrías 313.000 dólares. Perdiéndote los mejores 30 días, tu cuenta estaría con 115.000 dólares. Y finalmente, si te hubieses perdido los 50 mejores días del mercado, solo tendrías 48.000 dólares. Evidentemente, no tenemos manera de saber cuáles van a ser los mejores días y cuáles van a ser los peores. Por lo tanto, la solución es sencilla. Compremos acciones de calidad de forma recurrente y que el largo plazo haga el resto. Antes de terminar el vídeo, un día más te invito a nuestro nuevo canal, Millenials en Wall Street. Esta semana tendremos a un especialista en NFTS y blockchain y también hablaremos sobre un problema mundial que puede terminar afectando de forma muy seria a empresas como por ejemplo Apple. Os dejo el enlace directo a Millenials en Wall Street justo aquí debajo en la descripción. Muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.